Presenta este espacio Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Lluves y tormentas de 30, 50 y 80 milímetros. Valores máximos de temperatura 33, 35, 38 grados. Concesión térmica de 42, 44 grados centígrados. Se prevé eventos importantes también en la región centro y norte de nuestro país. Esto es debido a perturbación del sistema de baja presión sobre el río de la Plata y sobre el oeste del territorio chileno. Esto generará perturbaciones importantes, lo que motivará en esta segunda quincena de febrero lluvias más adecuadas a la época del año. Temperaturas para esta segunda parte del mes de febrero tendremos lluvias interesantes y temperaturas acorde a la época 13, 18, 20, 25 grados. Con máxima de 34, 33 grados. Y lluvias promedio entre 50 y 70 milímetros.